Vibra. Vibra a través de su radio 104.9 o también en Vibra.co para que nos escuchen desde cualquier lugar de Colombia del mundo, ahí en Vibra.co. Hay un tema que mucha gente valoró, bueno, entre los temas que mucha gente valoró del trabajo en casa, mucha gente valoraba, creo que el tema de los desplazamientos, que era un tema súper relevante e importante en ciudades grandes, en capitales y más que por la distancia, creo que es que el trancón es lo que hace complejo. El estrés, el ruido, la incomodidad. Por ejemplo, acá hay un artículo que habla de todo el tema de cómo han aumentado los tiempos en Europa, en desplazamientos y de cómo la gente se queja de que en Europa, en España y en otros lugares han aumentado los tiempos. Yo me acuerdo cuando yo vivía en España que yo me desplazaba y nada se compara con el tiempo acá en Colombia, o sea, era incomparable, pero además uno puede que fuera parado, pero tú ibas con suficiente espacio, por lo menos en ese momento, y uno podía sacar el celular, ver una serie, ir leyendo algo en el celular, o sea, ibas de alguna manera en condiciones que podías quemar tiempo mientras te transportabas, podías aprovechar para ver una serie. Yo, por ejemplo, en Transmi no saco el celular ni porque me paguen menos para ver una serie. No. O sea, ni para contestar, no, y para ver una serie. Yo sí veo mucha gente en Transmilenio. Sí, eso. Van a ver más, iba diciendo videos, revisando redes, escuchando. Pero entre más saquemos el celular en Transmilenio, menos posibilidades de robo hay porque ya... No, no, no. No, pero es que no saca. A ese es el que lo van a atracar. Mire, Leo, hace poquito tenía el celular en la mano porque estaba enviando un mensaje al Dr. Méndez, pasa una moto y suácate. ¿Quién? ¿Pero en Transmilenio pasó la moto, Nata? ¿Cómo así? No, estaba sobre la calle y se está poniendo un ejemplo. Ah, no, pero estamos hablando de Transmilenio. No importa, pero es que está poniendo un ejemplo. Pero miren, escuchemos este informe para que vean de verdad que no es solo el tema, o sea, es esperar 40 minutos un bus, es buses vacíos, es una cantidad... Buses vacíos que no paran, buses llenos que menos paran. Es una cantidad de cosas que de verdad el tema de transporte de los bogotanos es un drama. Salimos a las 5 y 10 de la mañana desde la casa de Ricardo en el barrio Santa Librada para tomar el servicio de alimentador. En este punto de recogida los buses pasaban al tope que ni siquiera paraban. Como pudieron ver hace un rato, pasa un bus totalmente lleno. Hay veces uno puede esperar dos, tres, cuatro buses para poder subirse. Y subir, eso me refiero a empujando, haciendo apretujones. Una vez subimos al bus, quedó lleno. Incluso después de recogernos, no paró más. Subimos al Transmilenio que tardó siete minutos en pasar. Una vez adentro, empezamos a evidenciar una de las mayores quejas de los usuarios en esta troncal. Y los alimentadores a veces bajan tan llenos y duran unos 40 minutos, media hora, para que bajen, para que lo recojan a uno. A veces bajan desocupados, siguen derechos, no lo recogen. Entonces, para mí eso sí es como más servicio, ¿sí me entiendes? Y uno tiene que ser realista y decir la verdad. El trayecto desde el portal Usme hasta la estación Molinos es de 3,9 kilómetros. Sin embargo, recorrerlo nos llevó más de 40 minutos. ¡No, 3 kilómetros! Esa es la cotidiana de un habitante de Usme. No ver la luz del día en su casa. Porque uno sale normalmente, en mi caso, 5 y media, 5, que todavía está oscuro. Regresa a unas 7 y media, 8. Y pues, como lo hice, pueden ser 6 horas o más diarias en el transporte. ¡Uy, no! Ah, es que, miren el informe de las noticias, como lo describe y como dice él. Esa es toda la verdad. Salir de noche y volver de noche. Eso me parece terrible. O sea, no, no puede ser que la calidad de vida es tremenda. Y ahora, súmele la vida con los hijos, tener que llegar a hacer almuerzo. No, no, no. Es que me parece que la calidad de vida de los bogotanos, en ese sentido, es demasiado dura. Demasiado dura. A mí, lo que me parece complejo, es de lo que dice Karencita, es, por ejemplo, que uno organiza su día y su horario laboral. Y tener que sumarle a eso 4 horas en promedio de solo desplazamiento, me parece muy triste. Muy lindo. Es un recorrido que me parece súper complicado. No, es que salir del trabajo y pensar en ese tumulto que hay para subirse a un bus. Tremendo. Y uno ahí coge como actitud. Yo he estado cogiendo Transmilenio en hora pico y hay tanta gente que llega al bus y entonces la fila se desbarata y uno tiene que empujar como por su vida. Se vuelve uno maloso. Sí. Amigos de vida. Me identifico totalmente con el tema de la movilidad. Yo vivo en Cota y me demoro, atención, 2 horas en la mañana y 3 en la tarde. 5 horas de la vida. Pero la pregunta es, claro, es que yo digo también, ¿ella dónde vive? ¿En Cota? ¿Dónde trabaja, perdón? Porque si ella trabaja al otro, o sea, si tiene que atravesar literalmente la ciudad, claro, va a ser un tema súper bonito. Pues es la vida de la gente en Bogotá, atravesar la ciudad, porque la ciudad no está distribuida para que la gente viva cerca de las zonas de trabajo, sino lejos. Ya sé que trabaja en la 27 con séptima, Gina. Uy, claro, es que tiene que literal atravesar. Desde Cota hasta la 27 con séptima. Estamos ya despidiendo prácticamente este mes de agosto. Uy, esto ya empieza a correr, ya empieza a acercarse. Y pendientes porque les traemos cosas interesantes para el mes de septiembre. Ustedes van a vivir aquí en Pibra. Hablemos del trabajo, carencita. De cómo cada uno tiene una actitud frente al trabajo. Cuando uno está cansado en el trabajo, ¿qué pasa? La BBC Mundo habla de una tendencia que se llama la renuncia silenciosa. ¿Cómo? Y consiste en algunos trabajadores que están demasiado cansados, que no pueden más con el peso, que están como buen out. Ya no puedo más. Y deciden renunciar silenciosamente y es como hacer casi que ni lo básico, casi que nada. Como así como estar en automático, ir a pajarear y hacer como más o menos las cosas. ¿Buscando que los echen? ¿O en qué sentido, carencita? Pues no buscando que los echen, sino que es que dicen que muchas personas estallan entre el desequilibrio, entre el tema del trabajo y su vida personal. Y entonces dicen, yo ya no puedo más con esta situación. Hay un tema que es que es muy cierto y es que en los últimos años, pues el trabajo, el desplazamiento, el poco tiempo personal se ha vuelto un tema como complejo. Y entonces hay mucha gente que dice, yo ya no puedo más, no puedo más con esta cantidad de trabajo, estoy absolutamente fatigado. Pero pues es muy difícil que eso lo entiendan en la empresa. Si yo lo manifiesto, yo también creo que muy poca gente lo manifiesta como, mire, estoy que no puedo la cantidad de trabajo. Porque justo el que trabaja sin parar, muchas veces tiene un tema y es que cree que puede hacerlo todo, quiere hacerlo todo y no es capaz de comunicarse y decir, vea, no puedo más. A mí me parece que, yo tengo, pues no sé, yo digo que cuando eso está pasándole a varios trabajadores de una misma área, toca revisar esa al jefe, porque de pronto el jefe les está exigiendo al ritmo de él. Claro. Y me parece que ahí es donde la cosa se vuelve. Y ni siquiera, porque hay jefes que no hacen mucho y tienen al equipo clavado. Y el ritmo también. ¡Uy, uy! ¡Uy, nada! ¡Oh! ¡No se quede callada! ¡De dulce! No, no, en mi caso, es no, en mi caso me van a echarlo. A ver, ¿qué van a decir? Ahí en la calle hay un montón. Vibra. ¡Un chisme! ¡Alex! Muy buenos días, mi querido Pollo, ¿cómo vamos? Bien, Alexillo, ¿qué ha pasado? Pues bien, le tengo quien, si te vi no me acuerdo, es Leonardo DiCaprio, a su filosofía de vida. ¿Leíto? ¿Qué hizo Leíto? Pues, ¿cómo les parece que, según la revista People, terminó su relación con la modelo argentina Camila Morrón? Hasta ahí todo normal, no pasa nada, el amor se puede acabar, digamos que las cosas no se dieron. Pero el detallito es que la Argentina cumplió 25 años. Ah, estaba jovencita. Estaba jovencita. ¿Cuánto se cuadraron? 23. Tenían 23. ¡Mira uno vivir! Él tiene 47, hay que decirlo. Pero se reavivó una teoría y es que el señor Leonardo DiCaprio no le gustan las mujeres mayores de 25 años. Por ende, cuando cumplen 25, las despachan, les dice bye bye, ya no más, no fue más. Y no solo con Camila Morrón sucedió eso, sucedió con Bar Rafaeli, la modelo israelí, con Kerry Harrington, la modelo de Victoria's Secret. Pero es que tiene un historia. O sea, tiene un prontuario de 20 añeras. Hasta el momento se le han contabilizado 16 novios entre famosas y no famosas, a las que les termina cuando cumplen 25 años. No, eso ya es un patrón. Pero además de eso, hay otra teoría y hay otra estadística y es que le gustan las mujeres que acaban de cumplir 21 años. Es decir, las empieza a buscar cuando tiene 21 años. O sea, su rango es entre los 21 años y los 24 años y 12 meses. Dice que no le puede duplicar la edad. Esa es la teoría que dicen los conocidos de Leonardo DiCaprio. ¿Cuánto le decían DiCaprio? 47. Imagínese. ¿Será que uno tiene algo por lo que termina con alguien a cierta edad o algo así? Si es la edad, si es... Yo el único patrón que recuerdo que tenía un amigo, un primo. Ah, un primo. Sí, pero era pura casualidad que él tenía una novia y algo pasaba, pero a los tres años se dañaba la relación. No, algo pasaba. Yo creo que él se autosaboteaba para que se acabara la relación a los tres años. No, era una relación que duraba tres años. Entonces no era como... Ay, tan de casualidad. Como que pasó. Pero yo no... No, no es. ¿Qué, Maxito? No, él va al mismo club. Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Es que uno qué razones tiene para los 25 años. Tiene un amigo que tiene una escuela de modelos. Entonces termina y pues el amigo... Le refresca el catálogo. Le renueva el catálogo. No, hombre. Pero qué no fue eso. Si el día es perfecto y va de maravilla. O si todo te recuerda a quien robó tu corazón. Lo mejor es escuchar Vibra en las Mañanas. Un día perfecto es un martes y acompañados por Vibra en las Mañanas. ¿Ustedes qué piensan de las reuniones de tías? No sé, uno escucha muchas cosas. Unas conversaciones de tías únicas. Si se han perdido... Lo que es bueno es que normalmente las once son muy sabrosas. Ah, bueno, sí. Sí, son... Se come rico en las reuniones de tías. Claro, un chocolatito, una almohada. Ellos no tienen cualquier... Cualquier ahí cosa pedido. No es, ¿eh? Las once sabrosas. Si ustedes no han estado en una reunión de tías, escuchen esto, por favor. Reunión con las tías. Ay, no, no, es que el café con ron es como un carajillo, además, es digestivo. Ay, 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 Marcelita, siéntate más bien. Te muestro lo que te trae. Mira, ¿te gusta? Muestra. Feo, muy, muy feo. A veces, sí, muy feo. ¿Pero qué es esa bufanda tan fea? Ay, no, Raquel. Vos sí no tenés gusto para nada. Ay, no. Marcelita, ¿qué se va a poner ese trapo? ¿Está igual de feo que ese café? Ay, ¿cómo así, tía Glorita? Está muy maliquito el café. Ay, no, mía, está muy rico. No le pare bolas a Gloria, mía. ¡Wow! ¡Delicious! Qué triste. Está linda la bufandita, tía. ¡No creo! Puede ser mi sobrina, pero... Ay, gracias por la bufandita. Pero rico no está. ¿No está? Ay, pero gracias por la bufandita, tía, gracias. Ay, y por tu cumple, mira, te voy a dar 100 mil pesitos. Ay, tía, no, qué pena, tía, no. Mejor no, qué pena guardé para usted. Aprovecha, mi amor, que para que mi hermana de plata es porque se va a acabar el mundo. Ay, tía. A mí nunca me ha dado nada. Ay, ¿cómo que no? Si le traje una chaqueta de México, acuérdese. Esto se va a encontrar. Esa chaqueta tan fea. Pensé que era para donar. No, no. Yo la regalé y todo. Ay, no, venga. Venga, deberíamos rezar el rosario. Ay, oigan a Esther, venir a hacerle la visita a Marcelita y aburrirla con eso. Ay, si no, qué pena con ustedes. Yo las tengo que dejar, me acabaron de llamar del trabajo y me tengo que ir. Pero eso sí, quedan en su casa, yo regreso más tarde, de todas formas. Me imagino que ustedes en esto se van a durar muchas horas, entonces me despido de una vez. Gracias por la visita, las quiero mucho, tía. Tranquila, mija, yo no tengo afán, yo la espero aquí mismo. Ay, yo tampoco, yo pensaba amanecer. Ay, ¿nos iban ahí rápido? No, no, aquí la esperamos. Ay, yo jubilada no mantengo afán, vaya tranquila, mi amor, que acá la esperamos. Ay, tan queridas las tías. Yo tengo una preocupación. Por la interpretación se ve que Max es el que ha estado más en reuniones de tío. Tengo una preocupación y es, si yo ahora pido tinto con tequila, ¿me estoy volviendo tío? Ah, porque es digestivo. No, 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 borracho. No, porque se tomaría el tequila solito. Tinto con tequila sí es de cuchis. ¿De tío? Sí, pero tengo una pregunta y es, deberíamos, todo el mundo tiene una tía adorada y una tía difícil. Ustedes deberían, uno debería, un día deberíamos mencionar nuestra tía adorada y nuestra tía difícil. La tía adorada, por lo general, es la que fumó marihuana en los setentas. Esa es la... Sí, sí, sí. Es muy chévere, le ayuda a uno, es toda amorosa. Y la tía difícil es la chismosa, criticona. Uy, no, pero esa es la más casada, la que no quiso fumar marihuana en los setentas. Es la otra. Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. Es verdad.